bueno ya es el segundo día seguido que salgo de hecho este el vídeo que subí no sé cuándo voy a subir esto pero bueno salí a caminar un día después porque la verdad es que si me quedé con ganas de caminar más y ahora sí voy a caminar más como 55 minutos porque voy a ir a ver a unos amigos nos vamos a ver en el starbucks bueno en un starbucks de la ciudad este y pues si son unos amigos que hace años que no veían entonces que no veía entonces la verdad pues a ver qué tal y nos olvidamos reunir muchísimo y pues hacíamos cosas que ya saben que hacen gente cuando la gente cuando tiene menos de 15 años y pues bueno aquí no hay banqueta entonces tengo que el pegadito porque si no me va a atropellar esta moto por ejemplo y bueno la verdad es que hoy es un día bastante bueno para salir a caminar el clima está bastante bien hace bastante viento está atardeciendo entonces está muy agradable para salir a dar una vuelta o a caminar entonces he estado aprovechando estos días que no está haciendo tanto calor y como estamos en enero todavía no empieza ya lo bueno aquí porque en mi ciudad pues sí en mérida hace muchísimo muchísimo calor desde yo creo que desde febrero y ya empieza el calor horrible y cada vez está incrementando más entonces hay que aprovechar estos días que no hace tanto calor entré a un vivero no sé nada más lo vi y dije bueno vamos a ver las plantas bueno aquí hay unas empanadas muy buenas a las que ven bueno antes de la cuarentena venía mucho a cenar este y bueno el vivero entré porque realmente quiero hacer un un bonsai porque tengo un tío que que tiene muchos y la verdad es que me dieron ganas un creo que es bonsai llamador o algo así perdón por el ruido no sé si me equivoco el nombre pero es uno que haces tú ya no lo compras sino tú lo haces entonces fui a ver macetas a ver en cuánto estaban y ahora están están bastante bien entonces por eso entré y este es el mercado de churna que después la colonia donde yo vivo y ahí hay una iglesia también aquí está la iglesia ahora está padre nunca entrado pero siempre paso por aquí bueno ya llevo un buen rato caminando y la verdad es que está muy agradable el día en serio ya llevo como media hora entonces ya no falta mucho aquí creo que había una secundaria o algo así y ahí creo que es una universidad si no me equivoco la verdad es que nunca había pasado por esta calle de ahí de aquí y pues hay bastante no sé está extraño aquí al lado hay unos almacenes pero bueno un sujeto subiendo por ahí y bueno aquí pasa el tren y esta es la calle más importante de mi ciudad de Mérida bueno ahorita ya estamos en una zona más residencial muchísimo más tranquila ya estoy a punto de llegar ahora sí creo que voy a ser el primero creo que supone que vamos a quedar como a las cinco y media y ya alguien iba a llegar a las seis entonces ahorita son creo que las 5.20 y probablemente sea el primero en llegar ya estoy como a 10 minutos caminando del lugar la verdad fue una caminata bastante agradable lo único relativamente no tan agradable fue la cruzar la calle esta porque para cruzar la pie la verdad es que es un poco peligroso y realmente no se debería ¿qué es eso? está en una no sé qué sea eso pero no supongo que de agua este pero fuera de eso estuvo muy bien y ya casi llegó al destino bueno pues este lugar es un lugar bastante famoso en mi ciudad este vamos a cruzar la calle es un paso a desnivel que es famoso por haberse inundado hace ya varios meses este en unas lluvias muy fuertes que hubo en la ciudad y estuvo cerrado como por cuatro o cinco meses hubo incluso gente que se metió se metió a nadar ahí entonces la verdad es que sí ahorita sigue cerrado después de ya como cinco meses creo y no sé la verdad cuando lo vuelvan a abrir bueno pues después de ya casi una hora una hora hemos llegado al destino a ver si alguien más ya llegó pero bueno yo creo que por aquí tal vez vaya terminando el vlog hasta weekly y la y y y